Gente bonita de Fridio, Zacatecas, compadre, a mi gente bonita de Santiago, de Las Catarinas, los tres partidos, compadre, al mezquite, a la familia Domínguez, a la familia Arias, a la familia Arias, primito, primos, hermanos, hombre del mezquite, nos lleva en mi corazón, ándele, compadre, para los berumen también de Santiago, Fridio, Fridio, Zacatecas, avanzamos, compadre. André, para los encinitos, Pino, Zacatecas, primito, saludos sinceros, ándele, la pasa ese grito, la estaba solicitando esta noche, compadre, a los mapangos, soy Nona Loire, lo traemos, suena bonito, es un pábido Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!